¡Muy buenos días! 26 de noviembre, estamos a jueves y empezamos con la noticia que nos ha estado dejando durante estos últimos días el genio Masayuki Uemura. El que fuera diseñador de la original NES está dejando auténticas perlas sobre la historia de los videojuegos. Tras desvelar ciertos entresijos de la tan misteriosa SNES PlayStation, esa colaboración que no acabó surgiendo efecto, pues os contaré que Nintendo estaba en negociaciones por aquel entonces con la emergente Sony para desarrollar un lector para la legendaria máquina de 16 bits y para la siguiente generación de 32 bits sacar una videoconsola conjunta. ¿Os imagináis una Nintendo Sony? Que sería de los pobres haters. También habló sobre la relación y cómo durante esa época Sony y otras compañías empezaron a lanzar sus productos al mercado. Hasta entonces, Nintendo en su soledad buscaba la diversión y la innovación, pero los nuevos productos se basaban en potentes gráficas, sonido, de gran calidad, etc. Sus propias palabras fueron, no era solamente una cuestión de mecánicas jugables en lo que teníamos que enfocarnos, sino también en el apartado gráfico. También hizo un simil un poco bueno, calificarlo vosotros mismos. Nintendo es como una compañía indie e hizo una comparativa entre Nintendo y Estudios Independientes. Dice no ver la diferencia entre una empresa que cuenta su dinero a raudales con respecto a una que casi no llega a fin de mes. Pues parte de estas diferencias económicas no encuentra ninguna otra diferencia. Dice que son muy parecidos, que sus ideas siempre han sido innovar en los videojuegos y para ello siempre buscan ideas nuevas. Desde luego, si alguien puede hablar con conocimiento de causa, es Masayuki. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!